Las zonas de mínimo de oxígeno son amplias zonas en el océano que tienen una concentración muy baja de oxígeno y llegan a niveles en los que se agota completamente. Estas zonas tienen un impacto global ya que cambian los ciclos biogeoquímicos, los ciclos de carbono, de oxígeno y también afectan a la distribución de organismos. Están afectando a las pesquerías, a la distribución de peces y otros organismos acuáticos. Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos cuando queremos investigar estas zonas de mínimo de oxígeno es el oxígeno. Vivimos en una atmósfera llena de oxígeno por lo que recoger muestras con bajas concentraciones de oxígeno sin contaminar es un gran reto. Para resolver los nuevos desafíos que nos proponen estas zonas o estas áreas de mínimo de oxígeno hemos ido en los últimos años desarrollando nuevas tecnologías que nos permitan tanto mejorar nuestro nivel de resolución en muchas técnicas como los sensores que desarrollamos para medir condiciones in situ como para poder medir concentraciones de gases con relevancia, gases de efecto invernadero que caracterizan estas zonas. Para eso hemos ido en los últimos 10-15 años desarrollando nuevas tecnologías que nos permitan el estudio de estas zonas que con métodos tradicionales no había sido posible. El PPS fue construido especialmente para mostrar las aguas que son pobres en oxígeno o mínimas de oxígeno. Principalmente los equipos que se conectan pueden ser para analizar nutrientes, para analizar gases, también permite tomar muestras discretas a unos cada 30 segundos o un minuto y eso, como es muy lento el equipo, permite sacar una muestra cada 2-3 metros lo cual es una ventaja comparado con la roseta que se usa en la oceanografía. Este equipo, como es muy lento en su despliegue, entonces permite acoplar diferentes instrumentos y así también permite hacer un muestreo de alta resolución. Eso permite que muchos grupos puedan sacar agua de acuerdo a sus necesidades y permite tener una alta resolución en el muestreo. Tensión con la unión. Eso es un coctel en el de arriba. Coctel es un in situ incubador, así que es el primer instrumento de suena cuando tratamos de hacer toda nuestra incubación. Conocen en el consumidor microbial procesos de in situ. Para ver el nivel de oxígeno que el microbio experience naturalmente en el agua. La única cosa es que, por primera vez, podemos tomar una prueba sin contaminarlo con el oxígeno. Con nuestro método, hacemos todo en situ, en la columna de agua. Por eso, evitamos cualquier forma de contaminación de oxígeno. Así que, espero, nos dará un nuevo insight en cómo funcionan realmente, cómo la vida microbial es afectada con el oxígeno. La investigación en oceanografía suele ser una investigación compleja y necesitamos distintos equipos especializados en diferentes ramas del conocimiento. Gente con más conocimientos de química, de física, diferentes aspectos de biología o microbiología. Todas estas partes nos ayudan a poder entender mejor estos sistemas y entender cuál va a ser el efecto que tienen los cambios como desoxigenación en estos sistemas con bajos niveles de oxígeno. Gracias por ver el video. 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 Gracias.